Netflix estrenó recientemente Tamara Falcó, la marquesa. Esta producción intenta mostrarle al mundo la vida de la celebridad, misma que para muchos puede ser una vida de película, pero como dijo la misma Tamara para ella es de lo más normal. Ahora, después de su estreno llegaron las opiniones y comparaciones. Una de ellas con el documental de Georgina Rodríguez. Jorge Javier Vázquez atiza a Georgina uno de los primeros en hacerse presente en Twitter para presentar su opinión sobre la producción de Netflix fue Jorge Javier Vázquez. El conductor de televisión habló de todos los detalles y peculiaridades que encontró en el documental. Dentro de este análisis aprovechó para comparar a Tamara Falcó con la pareja de Cristiano Ronaldo. Jorge Javier no dudó en decir que Georgina es choni, mientras que la marquesa era pija. Por comprar, Georgina es choni, aunque es mucho más choni de lo que ella se cree. Tamara Falcó es fija y ejerce ninguna objeción, pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo. Tenía para todos además de hablar de Georgina, el conductor de supervivientes dejó claro que había otros detalles que no le parecieron. La aparición de Preissler, lo horrorosa que sale, desde su punto de vista sale fea. La forma de ser de Juan Avellaneda y que no se ciaría de un amigo como él. También tocó el tema de la relación entre Tamara y Onieva. El golferío de anual de novio de Tamara. Al principio te hace gracia pero luego se repite como el ajo. También habló del intento de hacer una cena de Boris y Jaguirre. Asegura que dicha cena nació muerta. Lo mejor de la serie no todo era malo en los capítulos que se presentaron sobre la vida de Tamara. También había algo bueno, para ser precisos, una sola cosa. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate, expresó. Eso sí, dejando claro que la serie no le provocó nada, por lo que procedía a seguir con sus vacaciones. Antes de terminar le expresó a Tamara que no se deje convencer de hacer una segunda temporada. Y sobre Tamara que no la convenzan para hacer una segunda temporada. Aunque si la hiciera me la tragaría en una tarde que es lo que he hecho con la primera, dijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.